o sea que ya traemos nuestros chalequitos mamá pues las tienes que cargar alguien que quiera un pinche mango pues que huele como andan pues hoy vamos a ir a la isla de la piedra de mazatlán ahorita estamos en el embarcadero que nos va a llevar hacia allá una lanchita entonces sin más acompáñenme a ver como está todo este merequetengue vamos a ello llegando pues tienes un estacionamiento y demás que acá siempre está lleno y también empieza a ver como una vendimia de comida también haga como sombreritos y acá está la taquilla para el boleto de la lanchita pues ya compramos nuestro boletito nos costó 35 pesos a cada uno de ida y vuelta entonces vamos a ello este tiene acá un chalequito o sea que ya traemos nuestros chalequitos vamos a ello ya vamos a aquí a la lanchita para la isla de la piedra ahí viene uno de regreso estamos viendo ahorita unos barcos impresionantes como cruceros como dice Erika parecen hoteles bien perrones ya nos estamos bajando aquí de la lanchita se empezó a menear mucho la neta no hicimos mucho así en chinga llegas hasta aquí luego luego en corto pues venimos llegando aquí al aire de la piedra ¿qué tal el paseíto? si muy lindo ¿cuánto tardamos? un poquito rapidísimo 10 minutos a lo mucho super rápido y pues bueno vamos a ir aquí viendo paso a paso como le hacemos para llegar a la playa y demás acompáñenos vemos que están esos transportes como pulmonías grandotas que te pueden transportar como a la parte de la playa o también irte caminando puede ser este transporte que cuesta 10 pesos cada persona y nos vamos a ir todos juntos a la playa vamos a ir venimos acá está medio acá extremo esta camioneta ya llegamos a la parte de la playa acá la parte turística de la ile de la piedra nos venimos en este transporte que nos cobraron 10 pesos a cada quien pues te puedes venir así con varias personas compartirlo la neta si está lejecillo desde donde está el embarcadero para acá pues vale mucho la pena y nos salimos tantito de editar el video para invitarte a suscribirte a tu canal Arturo del Mar en este canal encontrarás desde comedera lugares bien lindos en México playas, pueblos méxicos o algún evento bien chingón y será un placer que te une a esta comunidad para estar ahí cotorreando suave y sin más continuamos la neta si está lejecillo desde donde está el embarcadero para acá pues vale mucho la pena vamos a ir conociendo aquí la ile de la piedra pues ya estamos en esta parte turística la ile de la piedra la neta como pueden ver está bien bien tranquilo casi no hay personas bueno también venimos un día más tranquilón hoy es martes pero de repente estos los fines de semana pues si está más llenito y todavía que se viene Semana Santa y se va a poner acá más llenito acá va a haber mucho más movimiento por acá pero la neta está bien bien tranquilo es una isla por acá bien tranquilo ¿cuál es tu impresión de la ile de la piedra? me gusta, está bonito está dentro de Mazatlán pero es una isla y ahorita me estaba diciendo Arturo que aparte de que puedes llegar en lanchita puedes llegar en auto sí es como guau qué interesante y qué rico porque desconectar un poquito de la ciudad y venir aquí a pasar pues hasta un fin de semana que veo que hay varios lugares donde te puedes quedar rentar una cuatrimoto vienes y ahorita nos recomendaron un pescado zarandeado ah pues bien rico te la pasas y la playita delicioso también hay muchas actividades por allá por ejemplo vemos la banana este también hay jetkis por allá y si como decía Erick hay muchas personas que viven acá y si hay movimiento hay esas escuelas y demás o sea hay personas que viven aquí y tú puedes llegar también y investigar y quedarte ¿no? imagínate si estuviera bien a gusto un fin de semana sí para salirte un poco de la rutina de la ciudad entonces ahorita el plan es poner los trajes de baño porque nos venimos así a la mala con la ropa normal entonces conseguí un bañito ponernos los trajes de baño para adentrarnos de este mar vamos a ir por allá vemos la vendimia de la comedera ahorita la vamos a entrar pues nosotros nos instalamos en un restaurante que está aquí frente al mar porque nos ofrecieron que con la comida pues podíamos pasar aquí todo el día en las mesas y demás entonces tenemos una buena opción para aquí cambiarnos en el baño aquí estamos frente al mar al rato comemos un aguachillito o algo y ya tenemos la opción de estar aquí pues con un paraguitas sentados a gusto con un lugar vemos que tienen acá su vendimiento de restaurantes el traje de baños pues se te olvidan hay inflables y acá otras cosillas pues ya estamos listos con traje de baño y todo entonces vamos a adentrarnos al mar vamos a ello pues vamos a cargar a ver cómo está el aguitas está fría, está caliente en término medio a ver qué tal acá hoy ya se siente un llegasón no pero está a gusto ay si está fría si está fría pero como el clima está calientito tropical está a gusto como pueden ver el mar está tranquilillo chéolos pero pues bien leve pues ya nos metimos al mar ahí poco a poco ya saben como todo al inicio desde hace un poco helada pero ya te metes y ya te aclimatas y listo está bien 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 a gustito la verdad es que sí de hecho de aquí se puede ver el faro de Mazatlán que es otra opción por donde puede llegar también en carro pero la neta esta vez que hicimos hacer ese recorrido por lancha yo en mi vida creo que nunca me había venido así en lanchita siempre había sido un carro y la neta es una experiencia bien bien suave súper súper recomendado la neta podemos ver por allá un chorro de pelicanos pescando y pues vemos que todo el movimiento empieza por acá en la ila de la piedra y vamos a caminar un poquillo vamos a adentrarnos un poco acá para ver que más nos vamos encontrando veo que es como muchos restaurantes puestos que venden varias cosas como ceviche con tostitos y así mucha gente vendiendo cosas desde joyería hasta macas y por ahí vemos que puedes rentar kayaks también puedes rentar tu cuatrimoto a gusto va a pasearte en la playa por ahí está su teléfono por si lo quieres ver la famosa banana que te lleva por el mar que pone a prueba tu equilibrio tu destreza o simplemente puedes caminar por el mar a gusto que ese es mi caso tranquilamente acá caminando por el mar también de hecho hasta caballos puedes rentar acá en la ila de la piedra para montar puedes rentar tu buggy para deslizarte por esas olas como Aquaman y así podemos ver que básicamente la isla de la piedra es como este espacio donde la gente viene los turistas y demás está bien bien a gusto está bien tranquilo para venirte a pasar un día o dos está bien bien a gusto porque Mazatlán está toda madre y es un lugar hermoso que sobran cosas que hacer pero también si quieres conocer un poquito más esta es una muy buena opción la ila de la piedra la verdad es que sí muy recomendable para que llevas un poco más de todo lo que se pueda hacer acá en Mazatlán Sinaloa la taxi banana Tobi que les digo para mí la naturaleza es lo máximo y el mar pues todavía mi lugar favorito de la naturaleza un increíble lugar acá en la isla de la piedra súper súper recomendado bien bien bonito si te gusta la naturaleza la playa el mar la tranquilidad creo que te va a gustar mucho acá en la isla de la piedra aunque como todo en temporada alta ya saben que va a estar mucho más lleno más movimiento y demás lo van a encontrar así de tranquilo por ejemplo entre semana y en épocas que no son festivas pues en semana santa fines de semana pues obviamente mucho más movimiento pero este lugar no deja de tener esa vibra como de tranquilidad relax la verdad es que es como la vibra que te da el aire de la piedra porque la misma gente de aquí anda como bien tranquila bien relax y como que te transmiten eso pues sí porque en este lugar se vive de esa manera bien a gusto ay no mames no mames el iguanón que tienen por acá personalmente no me gustan mucho las iguanas la verdad nunca me han gustado tanto se la pusieron allá a la señora en el hombro mamá pues la tienes que cargar no se va a quitar no se va a quitar casi todo se puede en esta vida carita pudo usted también no yo yo no muchas gracias no yo no se me ha matado pero es más amiable que la vecina no la gente yo no puedo no me gusta mucho a mi me da un poco de miedo la gente le ha dicho que es de la de la fobia el miedo y la del psicólogo así me da un poco de cosas no mi respeto es para la señora si viene el vato me lo va a traer gracias muchas gracias pues como les platiqué estamos en el restaurante mi bello mar y tienen varias cosas en su menú tienen de todo con respecto a los mariscos sobre todo ceviches por ejemplo ceviche de camarón aguachile ceviche especial pescaditos por acá camarones empanizados a la diablo en fin varias varias cosas bien suave y la verdad es que estuvo suave estar aquí porque pues a cambio de consumir algo pudimos estar aquí en estas palapitas bien a gusto sentados aquí en este espacio también tienen baños y demás entonces bastante chido según yo todos los restaurantes de aquí le aplican así entonces pues tú elige uno que te llame la atención y demás a nosotros nos gustó este porque pues está aquí luego luego entrando a gustito y se ve que vendían comida rica entonces acabamos de pedir un aguachilito que fue nuestro consumo más dos cervecitas y la neta de los precios pues no están nada mal el aguachile está en 150 pesos bastante bien y te lo han bien reportado entonces vamos a la comedera vamos a ello pues vamos a prepararnos aquí la tosadita de aguachile ya saben mayonesita que le de el toque bien sabroso no puede faltar la mayonesilla y pues ahora si el aguachilito está picoso si si se diga que está picoso rico bueno algo que les va a pasar mucho en la piedra es que va a llegar mucha gente a ofrecerles cosas si te ofreces muchas cosas pues si te gustan las puedes comprar y si no pues no vamos a la probadera que les digo pues mazatlán aguachile no puede fallar super fresco está bien delicioso está picocito pero rico ¿no? ¿no? ¿qué tal? se parece mucho al aguachile que tú haces escuela mazatlán lo preparaste con la mayonesa si a esta le puse mayonesa pero me gusta más cuando le pongo mayonesa a la tostada en lugar de la galleta salada pero está bueno está muy rico si a propósito hace poco hicimos un video haciendo un aguachile en un tutorial entonces si quieren ir a verlo se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a ver como el procedimiento para hacer un aguachile estilo mazatlán está bien sencillo la verdad este si les gusta el aguachile si suena más Dios como yo el aguachile pues ahí está la receta con mucho cariño para ustedes se la dejo en la descripción pues ya nos compramos nuestro respectivo imán para el refri que hemos estado haciendo en lugares que vamos de mazatlán y está bien padre porque está la pulmonía y todo el rollo bien bien suave alguien que quiera un pinche mango pues jajaja que buena era para grabar si fuera para comprar jajaja comprale uno a la mujer para que grabes y te lleves todo el video completo jajaja quiere uno hija para que se lleve el pinche video completo jajaja si ay si chingatelo este momento jajaja que vendes? los pinches mango quieres uno? jajaja van a querer un pinche mango esta vez jajaja alguien que me quiera comprar un pinche mango jajaja pues ahí estuvimos viendo al pinche mango que nos ofreció sus pinches mangos jajaja que curado el amigo ese y pues ya concluyó nuestro día en la isla de la piedra la verdad es que la pasamos bien a gusto pues ahorita ya vamos de regreso ya la pasamos bien suave en la isla de la piedra la verdad es que te la pasas bien chido bien a gusto super super recomendado si vienes a Mazatlán la isla de la piedra te la pasas bien suave o no? si como te la pasaste? bien relajada yo vengo así como jajaja si me gusto mucho aparte es una sensación de justo eso como que te desconectas un poquito de la ciudad y te relajas comes bien rico aparte ahí bien divertido con el señor de los pinches mangos que risa si muy agradable la verdad es que si es muy bonito Mazatlán y es muy bonito descubrirlo así osea con todos los encantos que tiene a su alrededor super recomendable y se come delicioso que bonito es lo bonito jajaja y si la verdad yo también vengo bien relajado vengo todo acá ahorita me pudiera quedar dormido donde sea jajaja y bueno un poco recordando lo que nos costo venir para acá pues fue 35 pesos de la lancha de ida y vuelta el transporte que cuando llegas al embarcadero te lleva a ir a la piedra porque está un poco lejecillos caminando son como unos 2 o 3 kilómetros nos costó 10 pesos porque veníamos en bola pero ahorita que venimos nada más Erick y yo nos costó 50 osea te cuesta 50 y si vienes en bola pues te cuesta más o menos 10 pesos entonces más o menos fue lo que gastamos a la isla de la piedra más lo que consumimos allá la verdad no fue mucho y te la pasas bien suave bien a gusto super recomendado la isla de la piedra y pues muchas gracias por haber visto este video si te gusto te invito a compartirlo con alguien más a darle like a suscribirte a este tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones para que youtube te dice cada vez que subamos videos que tengas un lindo día saludos y bendiciones bien bien suave